Carlos Fierro, atacante de las Chivas, es uno de los jugadores por los que Cruz Azul puja fuertemente para integrarlo a sus filas. El delantero es del gusto del estratega español, Paco Gémez, pero aunque se sabe que existen negociaciones, hasta el momento no existe ningún acuerdo, porque Chivas lo considera de cara la próxima temporada y puso un precio alto por su carta. La máquina ha llevado los nombres de sus futbolistas refuerzo en forma sigilosa, sin embargo, la posibilidad de Fierro es una opción que se maneja fuertemente de cara al draft del fútbol mexicano. Cruz Azul busca llevar las cosas a buen término y está a punto de mandar una oferta o contraoferta para asignar al veloz jugador, pues sabe que no es de los elementos de los que quiera desprenderse la directiva rojiblanca que hasta el momento no ha dado una respuesta. Fuentes cercanas a la operación aseguran que Cruz Azul busca sí o sí al Carlitos, porque creen que es un elemento que podría darle mucho frescor al ataque del equipo, pero también están conscientes que es un elemento clave en el cuadro de Matías Almeida, quien lo utilizó en algunas ocasiones como suplente y otras como titular, aunque en ambos casos dio un gran resultado. Será hasta el draft del 7 de junio cuando finalmente se sepa si Fierro llega a la máquina, en caso de que se oficialice su compra, o bien si Cruz Azul buscará otras opciones que llevará bajo el brazo el director deportivo del equipo, Eduardo Yayo de la Torre.